¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y tal vez siento... ...celoso? Yo lo estoy... ...de su careño, aquí. También adulas, con facilidad. ¿Necesita Alejandro de adulación? Cierto. ¿Para qué has venido? Quería prescribir si había odio entre nosotros. Cuando yo era más joven... ...mucho más... ...mi padre trajo a casa a una nueva mujer. Hoy me presto a hablar con él... ...porque mi padre, como sabrás... ...ha tenido muchas esposas y concubinas... ...que le han dado un buen número de hijos. Ya veo que habrá odio entre nosotros. Como decía, yo era muy joven... ...y no comprendía a mi padre. ¿Por qué? Le pregunté, me hace traer nuevos rivales... ...para el trono. Y él, echándose a reír, me dijo... ...hijo mío... ...mi derroteo de adversarios... ...despoleará más fuerte el ansia de superarlos. Mi padre... ...como usted... ...ha tenido muchas esposas y concubinas. Veo que también lloras con facilidad. No llevo una máscara como tú. Lo que soy se lee en mi cara... ...y proclamo lo que veo. ¿Qué es lo que ves? Un aloncillante... ...y un viejo... ...y un general ambigioso llamado a tanto. Mi amor... ...no ves un amor sincero... ...¿verdad? No era esto lo que yo deseaba. ¿Por qué deseabas? Poder amar a sí mismo... ...y que él a su vez me amara a mí... ...en paz. ...como concubina... ...como esposa... ...o como reina. Como reina. Como reina. ...que sea. Alejandro... ...quiero repetirlo... ...esa doncella me es muy estimada. Los cebanos nos impedirán el paso... ...combatiremos. Luchar puede significar la muerte. Te lo pido una vez más. No haya nuevas disputas entre nosotros. Así sea. Repito.